con la salida del magistrado Carlos Cataño. Entonces el Poder Judicial, pues ellos ya habían hecho su procedimiento interno con la convocatoria que deben de generar para que se enlisten los que quieran participar en este proceso. Hicieron las evaluaciones correspondientes, generaron una lista. Esa lista se compone de 13 personas, de 13 aspirantes. Una vez que hagamos esta comparecencia de estas tres personas, lo que va a seguir es que la Comisión de Gobernación genere un dictamen.